Música Me han dicho que ha vuelto al mar, después de una larga ausencia, me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que la entrada suerte, mi pena me ha sido esquiva. Y hoy está mi guitarra, llorando sentida. Y hoy está mi guitarra, llorando sentida. Pero no importa esta noche, la mensajera es mi samba. Y hoy está mi guitarra, llorando sentida. 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 Y hoy está mi guitarra que la banda sea contida. Y hoy está mi guitarra, llorando sentida. Y hoy está mi guitarra, llorando sentida. Y hoy está mi guitarra, llorando sentida. Mujer que te has ido buscando mi remedio Para limpiar los colores de tu preferido La noche ha llegado, ya todo es silencio Condenar a solano ser tu eterno El grito del pueblo se anunció una fiesta El grito del tracheo es como se queda Ya soy tan quieto y un tracheo El grito del volo es como se quedó El sol ya comienza, quema tu ano ese El grito del tracheo es como se quedó 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 ¡Gracias!